qué tal chicos cómo están espero que se encuentren bien vamos a echar una partida de mario kart 64 estoy con black dipper chicos y a ver qué tal me va chicos porque a veces le dan ítems tan buenos que la mera verdad no 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 chicos no a ver es este supongo que si no a ver ya decía yo let's go bien ya decía yo vamos a empezar por el principio y a ver qué me depara el destino de chicos a ver un dos vamos 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 de voladísimo aprovechando este país que tuvo él sí me digo bien voy a dejar esto aquí aguas con él porque puede venir machucando pues ya iba a estar bien difícil que lo alcancen este bowser qué onda sí que lleva mucha veloz y tiene ese bowser que le irán a dar a él no se está difícil chicos hijo de su es increíble esto chicos a ver vamos a ver qué le irán a dar a él qué le irán a dar a él qué le irán a dar quiero saber qué le irán a dar esto hay problemas qué le irán a dar un milagro que le dan algo inútil sí a ver sí a ver uy 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 de inmediato el juego bueno le dio una sí mmm 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 Big Show mmm 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 oh my god mmm 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 Pues bueno chicos por el momento inicio llevo pues muy bien Si los demás vienen mega atrás así que nada no hay ningún problema A ver que tal nos va con los ítems Porque normalmente les suelen dar ítems de muy buena calidad a ese Yoshi Si la verdad que si A ver que tal chicos a ver que nos depara el destino en esta ocasión Bien Continuemos entonces a los dos de un dos go Ahí está vámonos Ahí está magnífico vámonos 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 Ahí está que salga eso hacia atrás Si hacia atrás genial me están dando Oh my god Ahí está Gpatch Gpatch A ver PH pues a favor de no chocar este lo lanzaré hacia atrás ¿Dónde viene el de ese Bowser viene aquí va? Oh my god Tengo que deshacerme del de ese Bowser como del hogar Ayúdame tus Yoshis Los Yoshis que me apoyen sería magnífico A ver 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 Rayo Estrella Oh my god Nada más porque le pegó esa cosa va pero Rayo y estrella Ay que suerte chicos Que suerte La verdad que lo envidio chicos Gan items tan buenos que digo yo Oh my god Deja de caer Pash Deja de caer Pash Vaya suerte con los items Ja no juegues Que items tan chidos chicos Ja no inventes Que items tan geniales le dan En segundo lugar estrella Wow Si creo que le dieron varias verdad Ja no inventes Que genial Que suerte tiene Un Dos Go Pues Ay 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 Es que 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 era Donde irá el Hasta allá va Que le dieron Pero que suerte tiene con los items Si la mera verdad que si No hay aquí no Aquí ellos se van a atrasar Si Me conviene llevarme al Sluigi conmigo Pero el Sluigi se va a retrasar solo Si El Sluigi se va a retrasar solo Entonces Pues no Realmente El Sluigi no lo veo como una buena alternativa Como una buena solución El Wario también probablemente se retrase solo Si Ah si El Wario ya se retrasó solo Al decir El Sluigi viene aquí conmigo Pero Mmm A ver PH Ya ya Luigi ya se retrasó solo Pero por qué lo hacen Por qué lo hacen Por qué se retrasan solo Sira No Vente Si conmigo también se retrasaran Pero no Conmigo no se retrasan Mmm No Conmigo no chicos Mmm Ya vengo muy adelante Yoshi Si No Vente Es con él Se retrasan solo A ver si conmigo también se retrasaran solos Mmm 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 No Conmigo no lo harían chicos No Vente Puedo creerlo Ay Dios Ya Si Puro ítem de calidad Chicos Sale Puro ítem Bueno Nada de cosas así No Vente Doble estrella Pues ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Chicos Así es el game Así es el juego Que le podemos hacer A ver Vámonos una vez más A la voz De Un Dos Go Si Así es el game No puedo hacer nada Bueno chicos No Mmm Oh my god Mmm Ahora Mmm No No me interesa machucarte Mmm Mmm Esto Me puede ser útil Muy útil chicos Me dio ventaja el rayo Mmm Pues prácticamente Ese Joshi viene aquí conmigo Si A ver A ver Patch Que le irá Nada Con que va a contraatacar el game Ah ok Con triple hongo No Si le funciona Si 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 le funciona Chicos De hecho Ya viene aquí Bien cerquita Si Mmm Vámonos Mmm Ese Luigi Va a ser un obstáculo Para él Si Mmm Bien Ahí está No espera De que me den Un hongo Ahí está A ver Que le irán a dar Ah ok Y ese fantasma Pues No robó Muy Gran cosa Yo con esto chicos Espero garantizar Y El ganar Si No sé que le irán a dar a él Pero Tengo poco tiempo chicos Si Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy No ventes 4 caparazones Sale carnal Here we go Yeah, Peach is the winner No juegues Los demás venían bien atrasados, eh Todos venían bien atrás Bueno, pues me fue bien chicos La verdad, sí Considerando los ítems tan buenos Pues me fue, me fue bien Ah, me ayudó el rayo chicos El rayo ese que me dieron en segundo lugar Fue la contraparte de lo que le dieron a él Sí Y pues bueno chicos, gané Ay, genial Qué bueno que gano chicos, la verdad Está bien, pero bien, debes ser cuando A tu oponente le dan ítems mucho mejores que a ti Sí Yo me atraso en segundo lugar chicos Y me dan pura Me dan un caparazón verde Un hongo O me dan Un signo volteado Eso Yoshi pasa en segundo lugar Y toma Sus tres caparazones rojos Oh claro Hasta su estrella y rayo No vente Hasta acá Chicos Sí, sí está muy complicado así el game Bastante Demasiado complicado Bien Bien Pues por el momento solamente estamos él y yo en el server Desconozco chicos que esté pasando Congratulation Yeah Yeah Peach is the winner Bien Pues yo creo que vamos a ir a la siguiente ¿No? Let's go Bien Ahora sí yo creo que vamos a seguirla en la flower cube O no sé Oh my god Los dos le dimos al mismo tiempo Jeje Jeje Let's go Let's go Ahí estamos A la flower cube Jeje Jeje Bien Iniciamos a través de un Dos Go Quítense inútiles A ver A ver A ver De una vez Porque Antes de que se proteja Quítate Bowser Deja pasar Ese Bowser Está dando mucha lata Estaba Oh my god Los tres gordos Vienen aquí Ay muy god Donde ese Wario Le dejó No sé que le dejó A este Oh wow Mira nada más Ja Que barbaridad Z, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, esas porquerías se van a alinear, pásale PH en medio, acomode el lugar PH, donde irá el deseguario, oh my god, a ver, no le irán a dar un fantasma o una estrella, o algo semejante, a dos de, un, dos, ahora, mmm, necesito atrapar algo nuevo, un de al deseguario, necesito alcanzar al deseguario, ah, no me entiendes, hasta un plátano protege a Guario, la pared protege a Guario, todo protege a Guario, mmm, ay, bendita suerte, y él tiene estrella, yo debo de chocar con ese signoto que estaba ahí, eso ya le abrió a él bastante las puertas, ese Guario es invulnerable, no se puede hacer nada, ay, bendito juego, no es posible que el liste imperfecto para detenerme, mmm, mira, no inventes, que barbaridad, si, que barbaridad, de una vez, ese par de cosas que se vayan por allá y le peguen al deseguario, no la llego, este Wario es prueba de todo, verdad, imposible alcanzar al Wario, chicos, al menos, que onda con Wario, señor Bug, mmm, imposible alcanzar al deseguario, chicos, todo lo protege, si, mmm, ahí está, no manches, hijo de su, mientras yo voy atacando al deseguario, de atrás viene, de atrás viene, de atrás vienen, lloviendo de esos, ¿cómo se llaman?, caparazones, hijo de su, no inventes, que barbaridad, no inventes, no juegues, cuántos caparazones me lanzó, no juegues, no inventes, que barbaridad, ese Wario nunca le pasó nada, ¿se bugó?, nunca nada le pude hacer, no inventes, ¿cuántos caparazones me envió?, como unos, 15 da, un montón, si, me envió un buen, no juegues, que onda, ojalá a mí me dieran así buenos ítems, pero no, un, dos, wow, mmm, bien, ese Wario ya hizo su gracia, espero yo que deje de dar lata, mmm, a ver PH, no te vayas por allá, vete por la carretera, que por eso la carretera está ahí, sí, para que te vayas por ella, ay, gracias Wario por quitar ese monito de nieve, porque soy capaz de que si me largo por ahí, sí, sí, y gracias por quitarlo, mmm, ¿quién vendrá aquí cerquita?, Pixio no va a salir, el de ese Lakitu Huacala aquí, sí, es capaz de que si sale va, el de ese Lakitu Huacala, mmm, pues si hay algo que no me gusta, es el de ese Lakitu horrible, mmm, bien, ahorita, pues él, él, él viene allá conservando el, eh, la velocidad, chico, no, si está difícil, ah, genial, ese Wario viene bien mal, y aquí conmigo viene el de este, Toad, mmm, viene el Toad nada más, ah, ok, solo el Toad, ah, mmm, me voy a proteger por si acaso, el Toad se me arrima, sí, sabía que lo iba a hacer, sí, entonces, vámonos, 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 ah, Toad se retrasó solito, al servicio del Mega Yoshi, sí, oh, y miren, como lo ven, se retrasan solos al servicio de Yoshi, no inventes, así que Yoshi va a quedar en segundo lugar, no juegues, guau, quisiera tener esa suerte, chicos, pero vaya ítems que le dan tan buenísimos, sí, ahí está, yeah, Peach is the winner, no inventes, es bueno que es un séptimo, no inventes, qué barbaridad, vaya ítems que le dan, este, el Toad me iba a machocar a mí, y con él se retrasó, oh, qué tierno Toad, horrible, ese Toad, guácala, qué onda con él, bien, vámonos a todo el siguiente nivel, chicos, ahorita me está guiando bien, en el sentido de que no le están dando los ítems que normalmente le suelen dar, a ver, un, dos, go, no, no es cierto, ¿cuál? no le están dando, sí le están dando, sí, ahí hay, izquierda, 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 pH, ¿te gustaría acelerar? Agües con esa, mono, él va a dejar esas porquerías, ahí, verdad, sí, las dejó ahí, lo bueno que no las dejó acá, porque acá es más probable que uno se caiga, sí, mmm, bien, mmm, a ver, pH, me gustaría que aceleraras, a ver, a ver, que le irán a, no, manche, town, máquina, pero vaya ítems que le dan, ¿el hongo es para acelerar o es para frenar? ¿el hongo es para acelerar? no, no, manche, segundo lugar y una estrellota, no, juegues, qué barbaridad, no, así está cañón, ¿qué onda? ¿por qué dejaste esa basura ahí? ¡gira nada más! ¡bendita desgracia la mía! ¿ustedes creen que esto sirve en algo contra él? no, obvio no, al menos a mí no, mmm, 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 bien, vámonos, je, tenía que dejar eso ahí, no, miente, ay, 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 aquí aguas, porque ya la, ya llevo, ya la llevo, ya voy muy bien, como para venir perdiendo, ¿y tú qué, Toad? ay, Toad, ¿qué diablos pasa contigo Toad? ira, 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 no inventes de todo otro, porque tú sí me ganas, o sea, todo horrible, no inventes, se cancelaron los tres caparazones, le voy a poner aquí un, oh my galo, no, no le voy a poner nada mejor, je, qué barbaridad, bien, algo está raro, no, en el juego, o si está bien, no sé chicos, como que lo veo muy libre, un, dos, go, ahora tú, este Yoshi Bonk se pasó por arriba, y no me hizo dar vueltas, oh my galo, bien, vámonos, 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 por acá, por donde sea, a ver, él se está esperando a que pase el efecto de la estrella, oh, genial, bien, rego, a ver, juego, ah, le das ítems inútiles, como a mí, vaya, eso sí que es realmente una novedad, y él lo sabe, por eso, por los tiras, esas cosas inútiles, no, no sirven, pero eso sí es útil chicos, eso que lleva ahí, eso sí es muy, muy, muy útil, sí, bastante útil, diría yo, ahí, vámonos, aunque no atrape ítem, pero, vámonos, hay que garantizar chicos, el poder ganar, ay, PH, atrapa algo PH, ahorita, ay, Dios mío, si está difícil así chicos, con ítems están, pero están, pero están geniales, a ver PH, bien, yo voy a dejar basura aquí, ahí está, vámonos, por este lado, genial, yeah, Pitch is the winner, los demás también, miran, veloce, él desde todas ahí venía muy cerca, sí, sí, él desde todas venía bien, súper cerca chicos, ajá, bien, pues así es como quedamos, me fue muy bien, él sacó el segundo lugar, y él desde todas latas, el tercer lugar, y él es el Wario bugueado, ese Wario, ¿por qué se bugueó? ni idea chicos, me está, me está yendo bien chicos, he tenido suerte, estas dos carreras chicos, la verdad, veamos la ceremonia, disfrutémosla, porque, no, la verdad no es fácil chicos, ganar con ítems así, buenísimos, como los que le dan, la verdad no chicos, y es que puedes ir ganando, pero basta que le den una estrella, basta que le den un rayo, ya, eso echa todo a perder, y es probable que se lo den, muy, muy probable, genial, que una vez más luego quedara en primer lugar, magnífico, bien, pues vamos entonces a continuar, mmm, 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 bien, pues ahí está, congratulations, yeah, each is the winner, ¡Nos vemos en el próximo, disculpe, si, , vamos entonces, cerra, no,